Jalen, jalen, jalen Se rompió la soga señores No, no, se rompió Hizo trampa, trampa, trampa Ya hizo trampa Trampa tramposa, vea Por eso que yo gano, por eso que yo gano Yo ayer pedí y no dije nada Ok señores No han comenzado bien el video Y ya están haciendo trampa Miren señores El juego de calamar volvió otra vez Lo que tienen que hacer Sacar el redondo de ahí Con esa aguja Si lo rompiste te da un potazo Y tienes una segunda chance Para hacerlo de nuevo Si lo rompiste otra vez Está descalificado para la próxima prueba Se va a ganar 10 mil pesos En esta vuelta Todos tienen sus agujas Hagan su diligencia Que yo hice la maíz Y su gallestina Ok señores Vamos a esto Si perdiste King Kang Un potazo Y tienes una segunda oportunidad Si la rompiste la dos Un potazo Y descalificado La otra prueba Es con la soga En este mismo video señores Vamos a ver Comenzamos 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 Ya Bueno Este es como que va a perder Porque este tiene un estilo Rarísimo Y usted Dariane Yo voy aquí Ay Pero avanzando Pero no se confíen Dele suave Y aquella Como estará Ay Es que Glen Y la chichita Ay 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 Casi mente Entonces Te iba a dar la madre Y esta A ver Ruria Cómo va la riega Enfoca aquí Enfoca aquí Mi hijo Cuidado Cuidado Enfoca aquí Mi hijo Que yo soy Yo soy el mejor En esta vagina El mejor soy yo Y este Cómo va La mejor El mejor El mejor Ah Ve 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 Aquí Termina ya Déjame Ok señores Termina Termina ya Termina ya El mejor El segundo El segundo Yo no soy el primero Yo no soy el primero Vamos Sigan Sigan Rompan Que quiero La potasio La aguda Mañana Esta parece Que la aguja No tenía Abad No tenía Apoya También El próximo Párese Párese ¿De dónde Esa muchacha? Párate Mi hijo Lo rompiste Vueltealo 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 Vuelte No vale No vale No importa A ver A ver A ver si pasan Al próximo nivel Mira Este le está dando Por detrás Hay santo Por todos lados Es que tú no vas a ver Por ahí Yo sé Lo rompe Bueno Tú sabrás El disparate Que tú haces Ya fue la brega Ay sí Mamá Y cuando Cuando la aguda Parió Muchacha ¿Por qué? Porque tú dijiste Tú sabrás El disparate Que tú haces Ajá Déjame 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 Ya me puedo comer Ahí digo Otra más Otra más Ya me lo puedo comer Ahí Ahí Nido Como dice Peta Miren Que me vengan Un patasio Primero Ores ¿Cómo Comence Hasta primero Que estoy Y tú Antes De esto Termine Déjame Dejame Otro lado Ok Falta la princesa Ah también El más perfecto Aquí señores La última Que mejor lo hizo Velo ahí Velo ahí Perfecto Vamos a quitarle el helado Ok señores Ahora pasaron Pasaron a la segunda Que es jalando Una sola Vamos a ver Quién va a perder Bien señores Ahora en equipo De a cuatro Jalando la soga Son inteligentes Ya tienen un roncito Hecho ahí ¿Tú crees que tú vas a ganar? ¿Eh? ¿Tú crees que tú vas a ganar? Creo que sí ¿Y usted va a ganar? Claro que sí ¿Y usted Julián? Para que no me pasen del palo Para allá Yo me voy a sentar aquí Tú puedes hacer lo que tú quieres Si ellos me quieren pasar Me voy a tener que Pero no puedes soltar Escúchame Escúchame Si soltaron la soga Hay que Poder una restricción Porque desde que uno jale Ya que eso no quepa El que soltó la soga Tiene un miembro menos Soltaron la soga Te sale el de adelante Tranquilo Julián Que salgan a cabo Ajá De caja trampa Pues Dios Espera que sí Espera que sí ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Fuérame abierto! No te me estés moviendo la soga No, no te me estés moviendo vosotros Dale, vamos 8, 9, 10 Dele, Dele, Dele Jalen Jalen, jalen, jalen Se rompió la soga Se rompió No, no, se rompió Espérate Se rompió ¿Qué dicen a cámara? ¿Qué quisiera trampa? ¡Parihuayos! ¡Parihuayos! Uno ¡Dos! Jalen, jalen, jalen Tres Mentiras Mentiras Ya te digo Se rompió Vamos a hacerlo de nuevo Y sin que Parihuayos Vamos a hacerlo de nuevo ¡Eh! Papá secreto De nuevo ¡Eh! 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 Vamos a hacerlo de nuevo Señores Se rompió Tan fuerte Tan, tan fuerte Que se rompió el lazo Mira, mira, mira Mira, mira ¡Eh! ¡Eh! Juega Suelta, suelta 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 Vamos Vamos No, no Sin empate No, esa soga no va No, se va a romper otra vez No, no, esa soga no va, ya, esa soga no va. Se va a poner más bacano ahora, más corto va hasta ahora. Doctor, te tiré al duelo, pues, viejo. Vamos. No hagas nudo, no hagas nudo. Mándame el pedacito donde yo te hice callejón, que se vio bacano. Vamos, vamos. Él todavía se está rascando. Ok, brutal, vamos a hacerlo otra vez. Ahí está en el medio, está en el medio, ¿verdad? Voy a contar hasta diez. En el medio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Jalen, jalen, jalen. Jalo, pide de nuevo y dale. Ay, que fue. Jalo, pide de nuevo y dale. Jalen, jalen. Ay, 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 lo agarra solo, lo agarra solo, agarra. Anda, ya me dio, me dijeron. Ganaron, ganaron. ¿Qué? Ganaron, ganaron. Que se me envuelvan. Sí, bruto. No, yo le dije que después que comience, pueden volver. Antes de comenzar lo tienen vuelto y te lo dije. Antes de comenzar lo tienen vuelto. Mentira. A ver, vamos a revisar, vamos a revisar. Después del diez y yo hice cipa. yo le digo algo pero él la sabe que me dice hizo trampa hizo trampa hizo trampa hizo trampa hizo trampa ponen sus dos y yo solo hizo trampa ponen sus dos y yo solo hizo trampa ahí está ponen sus dos y yo solo no voy a ver por eso es que yo gano por eso es que yo gano yo ayer perdí y no dije nada no me importa señores vamos con un saludo ahora mira mira que comentario dejó Sandy MRD la rubia es valiente quien serán los padres de esta niña tan valiente Dios los bendiga Sandy MRD saludo a Claudia Mata Aleida Mateo Francesca Valenciano Gustavo Martínez Ángel Gabriel Stanley Suriel Alewa Flow Stanley Durán Mariano Vivencia Ramón Castillo no una torre no es un castillo Eliander la para 01 atrás oye eso yo blues Angie Diversidad Genesis Rodríguez García Gianni Castillo Ozuna Ozuna nueva Bonnie ni Anuel ese Ozuna pero dos veces Ozuna Ozuna eso es Charlotte Almanza Pichardo sigue tú esperense la huicha mujer Carolina Santo Paula Paula Paola Crisóstomo Wilfred Sigueroa Romulo Ferreira Romulo Rosemary Payano de Morla señores y ahí acabaron los saludos porque hay un prestamita ya que viene por ahí yo no le voy a pagar ¡Gracias!